Consume Perú, arriba Perú, no podemos parar, seguimos atentos. Ahora sí le damos un giro a todo esto y Ale, tú sabes que nosotros las mujeres siempre queremos lucir mejor, resaltar nuestra belleza y por eso buscamos siempre hacernos unos retoquitos, tú sabes, por aquí, por allá y en los mejores especialistas como es el caso del doctor Jorge Marcos Cirujano Plástico. Exactamente, Pamela, tú sabes cuando uno se reúne entre mujeres, que el vinito, que el cafecito, siempre tocamos el tema de, ay, me quiero hacer la lipo, me quiero poner los senos, me quiero aumentar, me quiero quitar, o aumentar o quitar, tú sabes siempre, pero te cuento que la demanda más alta en cirugía aquí en el Perú, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El aumento de senos, pero también existen muchos mitos con este tipo de cirugías. Ay, sí, Ale, la verdad es que yo he escuchado que se pierde la sensibilidad y luego después de la cirugía a veces uno queda después embarazada y en la lactancia uno tiene como que problemitas por ahí. Sí, ¿no? Se dice un montón de eso, pero también se dice que ya no podemos dormir boca abajo. Y amiga, a mí me matas porque a mí me encanta dormir boca abajo. Tranquila, Ale. Para despejar todas nuestras dudas, hoy el doctor Jorge Marcos, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, va a explicar en el siguiente video cuál es el procedimiento correcto para realizar esos retojitos que tanto deseamos. ¿Qué te parece? Ay, no, yo quiero ver y quiero anotar, porque después algún día voy a dar a Lucy. Y ya nos encontramos con el doctor Jorge Marcos, que hoy nos va a aclarar todas nuestras dudas. Doctor, ¿cómo está? Hola Pamela, bienvenido al consultorio. Estoy dispuesta a poder responder todas tus preguntas. Doctor, ¿verdad o mito que después del aumento de mamas perdemos sensibilidad? Esa Pamela es un mito. Para poder colocar un implante mamario, tenemos tres vías. Vía axilar, vía sumamaria y vía periareolar. Las dos primeras vías no se toca la areola, por lo tanto no hay pérdida de sensibilidad. Cuando utilizamos la vía periareolar, la posibilidad de una lesión del nervio es muy, muy limitada y muy remota. Y otra consulta, ¿verdad o mito si después del aumento de mamas ya no podemos dar de lactar? A ver Pamela, ese es otro mito. Los implantes pueden ir detrás del músculo o detrás de la glándula. En ambos casos, la glándula está libre y puede adaptar sin ningún inconveniente. Nosotros operamos en clínicas certificadas, utilizamos anestesia local con sedación, lo que permite una mayor seguridad y una rápida recuperación. Doctor, o sea que eso significa que después de la operación tengo aquí con ustedes todo lo necesario para yo poder recuperarme. Acá tenemos todos los ambientes necesarios y también la infraestructura y el equipamiento para cuidar tu mejor recuperación. Tengo una curiosidad, quiero saber si la cirugía mamaria solamente la puede realizar en mujeres. No Pamela, la cirugía mamaria también se realiza en hombres. Hay una patología muy frecuente que se llama ginecomastia, por la cual muchos hombres consultan y también les hacemos una cirugía. Además del aumento de mamario, las mujeres también solicitan otros procedimientos. Por ejemplo, se puede hacer reducción mamaria, se puede hacer texia mamaria, es decir levantamiento de mama, asociado con o sin implantes, incluso hacemos reconstrucción mamaria en pacientes que han sido mastectomizados por cáncer mamario. Estamos en la avenida Manuel Ollín, 325, consultorio 101, cerca al Yokei Plaza. Y las redes sociales y los teléfonos que aparecen en pantalla. Y ya lo sabes, si quieres apostar por una buena cirugía mamaria, tienes que venir al doctor Jorge Marcos y Consume Perú. Es increíble, Pamelita, todo lo que hemos visto, las dudas nos las ha quitado, así que ya lo saben. El doctor Jorge Marcos, especialista en cirugía mamaria, te ayudará a resaltar mucho más tu belleza y de una manera, obviamente, segura. Por supuesto, Ale. Y otro de los mitos es que las consultas para estas cirugías son carísimas. Pero agárrense que les tengo una gran noticia. El doctor Jorge Marcos les dará la primera consulta, escucha, ¡gratis! ¡No, gratis! Una consulta gratis. Voy, pregunto si me gusta, si no me gusta y es gratis. Y es gratis. ¡Pagínate! ¡Increíble, espectacular! Así que si estás interesada en conocer más sobre los servicios que te ofrece el doctor Jorge Marcos, tienes que comunicarte en el acto a los números que ves en pantalla o a sus redes sociales. Así que no esperes más para este retoquito que tanto deseas y que estás esperando y que tienes dudas. Ya lo sabes que la consulta es totalmente gratis. ¡Gracias, doctor Jorge Marcos! ¡Gracias! ¡Carlonchito, ¿dónde estás? Mientras nosotros seguimos hablando de los retoquitos, vamos con Carloncho. No, amiga, es que está muy salido por acá. ¡Consume Perú! ¡Arriba Perú! ¡No podemos parar! ¡Seguimos adelante!